Este fin de semana, ya varios días atrás hemos recibido algunas denuncias por una nueva modalidad de delito, o en realidad un nuevo objetivo del delito, que son las canillas, canillas que dan hacia el exterior, hacia la vía pública, hacia la vereda. Bueno, en el día de ayer recibimos una denuncia también de un delito de estas características en una casa que está por calle San Martín. Bueno, en base a eso, por suerte el denunciante pudo aportar algunas imágenes del delito, la cual fueron analizadas por el personal policial que estaba de guardia, reconociendo al autor, así que inmediatamente se realizó una requisidad domiciliaria y se logró la aprehensión del masculino, el secuestro del elemento que había sido denunciado como sustraído, como así también la vestimenta y algunas otras evidencias que hacen que esta persona sea el autor del delito. Inmediatamente, por supuesto, se lo puso a disposición de la Fiscalía Interviniente, la cual ordenó la aprehensión y, bueno, todavía actualmente se encuentra aprehendido acá en la comisaría. Por otro lado, Emanuel, bueno, un resumen del operativo, gran operativo que se ha llevado a cabo el día de ayer domingo por el Superclásico. Sí, también tuvimos, bueno, un día importante con un clima un poco complejo, pero, bueno, dada la situación esta climática del viento, del fuerte viento que tuvimos, se pudo desplegar el operativo, se llevó a cabo el partido con total normalidad. Bueno, fueron 30 efectivos los que estuvieron abocados al servicio. Por suerte, gracias al trabajo policial, al trabajo dirigencial, al trabajo de todos los actores, los jugadores, cuerpos técnicos, la gente en sí que fue al estadio. Todos colaboraron, cada uno desde su lado, para que haya sido una fiesta y no hayamos tenido ningún tipo de novedad.